¿Qué es la infección de vías urinarias? Si yo no sé que existe una entidad que se conoce como infección de vías urinarias, pues difícilmente lo voy a diagnosticar. Entonces lo que tengo que hacer es, primero, si la mamá o el papá me dicen, doctor, mi hijo está con un cuadro febril, por ejemplo, porque el mayor reto es diagnosticarlo en los menores de 5 años. ¿Por qué este grupo? Pues porque es el más vulnerable. Habitualmente no saben referir lo que es un dolor. En los riñones, ¿dónde están ubicados los riñones? En la vejiga, ¿dónde está ubicada la vejiga? No saben lo que es una poliacuria, una cistitis, ardor al orinar, sangre en la orina. ¿Me entienden? Entonces, a veces son simplemente datos inespecíficos como los que mencionábamos al inicio de la entrevista. Irritabilidad, llante inconsolable, rechazo al alimento, síntomas gastrointestinales inespecíficos. Y el papá o la mamá tienen que tener la acuiciosidad, la capacidad de saber interpretar todos estos datos que el niño nos está gritando. Si esto persiste y no hay tos, no hay diarrea, no hay escurrimiento nasal, no hay dolor de oídos, no hay ningún dato que nos enfoque a que la causa de la infección está a otro nivel, el médico general, el médico familiar o el pediatra deberían de tener la capacidad justamente de sospechar que puede ser una infección de vías urinarias la que esté causando ese cuadro febril o de síntomas inespecíficos. Y lo más sencillo sería, en el momento en que sea, no requiere ser la primera orina de la mañana. La realidad es que actualmente ya tenemos muchos centros de laboratorio capacitados, tenemos muchos hospitales que trabajan 24 horas y que pueden recibir, digo, el Hospital San Angelico es una muestra clara de ello, que pueden recibir al paciente en el horario en que esté presente los síntomas, sea fin de semana, sean días festivos, sea de madrugada o sea una hora correcta o laboral. Hay que traer al niño o a la niña y lógicamente hay que tomar una muestra bajo condiciones correctas. Porque a veces eso también sucede, que le dicen a la mamá, ¿sabe qué? Tiene que ser en la mañana y tiene que ser la primera orina de la mañana. Eso es falso e incorrecto. Además también, señora, le tiene que tomar la orina de chorro medio, por ejemplo, y el niño resulta que tiene dos meses de vida. Y la mamá está intentando cachar la orina, a ver a qué hora se orina y en ocasiones se le derrama porque no alcanzó a cacharla, llega contaminada porque además hizo pipí con popó. Y entonces no los orientamos o no los enseñamos a cómo debe de ser tomada una muestra correctamente. Los laboratorios deberían tener la capacidad ya de recibir al niño, hacerle el aseo a nivel de sus genitales, sobre todo en niños menores de 5 años, y lógicamente hacerlo mediante dos técnicas principalmente. Una de ellas es, existen bolsitas diseñadas estériles para después de realizar el aseo al niño, o a la nena colocárselas para varones o para mujeres, ya existen bolsas específicas. Claro, hay que tomar en cuenta que si la bolsa pasan 30 minutos y la niña o el varoncito no han logrado miccional, se debería de retirar, volver a hacer aseo gentil y nuevamente volver a colocar otra bolsita nueva. Porque muchas muestras que son colectadas y que también además, una vez que ya logré colectarla, supongamos que logramos colectarla exitosamente. La técnica se hizo correcta, el aseo se hizo bien. Y además, se colecta la orina, pero en ocasiones la mamá la transporta a los hospitales gubernamentales y a veces viene, por ejemplo, de Texcoco, de Tlaxcala, de Toluca, de Chalma, de diferentes lugares en donde el trayecto, por lo menos en esta ciudad que es muy compleja, le va a llevar por lo menos una hora o más. Si además llega con su muestra y la entrega, ya sea en instituciones públicas o privadas, y no la procesan de inmediato, no le preguntan y no la orientaron que la transportara en hielo entre 2 y 8 grados centígrados, pues definitivamente esa muestra viene alterada. ¿Qué sucede? Nos va a dar un resultado incorrecto. Que además esto puede fomentar, si verdaderamente no tiene infección de vías urinarias, que yo le dé antibiótico en forma innecesaria. Y el uso indiscriminado de antibióticos también puede ser un problema grave en cualquier grupo y en cualquier problema, no solamente en infección de vías urinarias. ¿Ok? Entonces, es importante tomar en cuenta todos estos factores. ¿Dónde voy a colectar la muestra? ¿Cómo voy a colectar la muestra? ¿Qué características tiene que tener esa colecta de la muestra? ¿Y bajo qué condiciones? Debo de exigir que en cuanto yo le entrego, también se siembre. Y si no, por lo menos, entonces se refrigere correctamente esa muestra. Seguramente con eso, entonces, la posibilidad de errores, o al contrario, la posibilidad de que yo diagnostique correctamente una infección de vías urinarias en un niño que la tiene, sea mucho mayor. Y el beneficiado al final, seguramente que será también ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!